Empezamos con Yildiz tratando de escapar del sauna. Intenta derribar la puerta, pero sus esfuerzos son en vano. La temperatura comienza a subir muchísimo, y ella dice que ha perdido 10 kilos y que se va a deshidratar. Mientras tanto, las personas que acompañan a Yildiz se preocupan porque se enteran de que no está en su habitación. Uno de ellos propone hacer dos equipos, uno que vaya hacia el bosque y otro que vaya hacia el lago. Logran comunicarse con Dogan y le informan que la señorita Yildiz ha desaparecido. Ellos sabían que Yildiz haría un recorrido por el hotel, pero no sabían que saldría de allí. Dogan pregunta a Metin si ya regresó el helicóptero, a lo que le responde que sí, así que Dogan irá en el helicóptero a rescatar a Yildiz. Luego, Ender se entera de que Dogan salió de la oficina y esto le parece muy extraño, así que decide llamarlo personalmente. Él le responde que Yildiz ha desaparecido. Ender dice que eso es típico de Yildiz, que no debería preocuparse y le pregunta a Dogan si salió de su reunión para ir a buscarla. Lo considera muy exagerado. Sin embargo, Dogan dice que envió a Yildiz a una misión muy especial, y que puede ser muy malo para la empresa si le llega a pasar algo. Añade que ya se dirige hacia la pista de aterrizaje. Ender dice que no se preocupe tanto por Yildiz, y también le pregunta si asistirá a la cena que habían acordado. Dogan responde con mucha pereza que aún no sabe si podrá asistir. Todo esto definitivamente no le agrada a Ender porque sabe que Dogan se está interesando mucho por Yildiz. Dogan llega al hotel y pide a las personas que le ayuden a abrir las puertas de los saunas. Logran encontrar a Yildiz desmayada en un spa, y le pide a Metin que llame al médico. Dogan carga en brazos a Yildiz, ya que ella está completamente desmayada. Después de un rato, logra recuperarse y le pregunta al médico si él es el encargado del hotel, a lo que éste responde que no, que Dogan estaba muy preocupado por Yildiz y lo trajo en el helicóptero. Esto sorprende muchísimo a Yildiz porque fue un largo viaje. Luego, informan a Dogan que Yildiz se encuentra mucho mejor de salud, y Dogan recibe una llamada de Ender. Él le dice a Ender que se encuentra muy ocupado pero que ya encontraron a Yildiz. Le informa que no podrá volver hoy porque el clima lo impide, y propone posponer la cita para el día siguiente. Ender, que ya estaba lista para salir, le dice a Dogan que no tiene problema en posponer la cita, pero esto la molesta bastante. Ender sabe que Dogan la está dejando como segunda opción. Así que en ese momento, Ender decide llamar a Yildiz. Le dice que se enteró de sus problemas, y Yildiz le pregunta quién se lo dijo. Ender responde que fue el mismo Dogan, ya que ellos son pareja y hablan constantemente. Yildiz dice que se quedó encerrada en el sauna, oprimió los botones equivocados y se desmayó, pero que ya se encuentra mucho mejor, y que gracias a Dogan pudo salir sana y salva. Dice que le agradece estar viva a Dogan y que es un hombre increíble. Ender comenta que si ya se siente mejor, puede regresar a casa, pero Yildiz comenta que aún no puede regresar porque apenas se está recuperando y se siente débil. Ender le pide a Yildiz que le mande un mensaje cuando vaya a regresar. Yildiz promete que lo hará y termina la conversación, pero Ender se ve muy molesta. Luego, Dogan regresa para visitar a Yildiz. Ella se siente muy avergonzada por este incidente. Aquí, Dogan aclara algo muy importante, en realidad, cerraron las puertas los encargados del hotel, ya que ese día no había servicio de spa, por esa razón cerraron las puertas de todos los spas, pero no sabían que Yildiz estaba en uno de ellos, ni Yildiz estaba enterada de esto. Esto es muy interesante. Yildiz dice que esto es habitual en su vida, siempre hay problemas uno tras otro. Dogan le dice que si tiene algún problema, lo puede llamar, pero Yildiz responde que no, que ya le debe muchísimo. Dogan responde que sí, que la deuda aumenta cada vez más, y Yildiz propone que le descuente de su salario. Esto le causa mucha gracia a Dogan, y le dice que simplemente era una broma. Yildiz no se percató de que era una broma porque está acostumbrada a ver a Dogan muy serio. También le pregunta si hay una báscula ya que se encerró en el spa y perdió mucho peso. Pero al día siguiente, ya se siente mucho mejor y tiene una conversación con Dogan. Él le propone salir a montar a caballo el próximo año cuando tengan otra reunión de estas, a lo que Yildiz dice que lo mejor sería que salieran a caminar y tener una plática tranquila. Dogan le dice que simplemente estaba bromeando, y que organizará algo mucho más tranquilo para compartir. Mientras tanto, Ender está furiosa porque cada vez está perdiendo más a Dogan. Kaner le pregunta a su hermana si tiene celos. Ender responde que no tiene celos, que los demás le tienen celos a ella, pero que en esta ocasión sí tiene celos. Kaner piensa que todo esto es una estrategia de Dogan para darle celos a Yagatai, que nada de esto se trata de Ender, y que no busque problemas donde no los hay. Le dice que se concentren principalmente en Yagatai. Ender espera que las cosas funcionen a su favor. Mientras tanto, Emir sigue cortejando a Dilara, pero ella siempre lo ignora. No le interesa nada de Emir. Ella le confiesa que todo esto se debe a Kaner. Dilara llegó a un trato con él, pero no quiere entrar en detalles, pues es algo que le da mucha vergüenza. Kaner le pidió a ella que se alejara de Emir, lo que sorprende bastante a Emir. Incluso, Dilara hablará con el señor Omer para renunciar al restaurante. Se acerca a Emir para darle un pequeño abrazo. Mientras tanto, la colaboradora de Faisa le dice que no caiga en el juego de Yagatai, que él luego se olvidará de ella y nunca más la volverá a llamar, y que tan solo está pagando la colegiatura de Atlas, cuando en realidad eso es muy poco para Yagatai. Luego, Gildiz llega a su casa y le cuenta a su mamá todo lo que vivió con Dogan. Dice que tenían varios obsequios para ella, entre ellos un anillo que parecía como el de Beyoncé, lo que emociona muchísimo a su mamá. Gildiz le dice que todo esto era una broma y que su mamá es muy ingenua, siempre vive en un mundo de fantasía, y que tendrá que despertar tarde o temprano. Le dice que simplemente tiene una relación normal con Dogan. Mientras tanto, Yagatai se está despidiendo de su hijo, y Faisa le pide que necesitan hablar un momento a solas. Ella piensa que la partida de ellos dos beneficia a Yagatai. Faisa cree que Yagatai nunca aceptará a Atlas como su hijo, y que lo único que quiere es apartarlos de él. Yagatai le pide a Faisa que no diga disparates, que ella misma tomó la decisión de irse. Sin embargo, Faisa piensa que Yagatai lo hace por conveniencia. Le dice que si las cosas son así, entonces mejor que se quede, que para él no hay ningún problema. Pero Faisa cree que si se queda, Yagatai solo los visitará cuando tenga tiempo, y dedicará todo el cuidado a Alitkan y no a Atlas. Además, cuando tenga un hijo en común, olvidará completamente a Atlas. Yagatai dice que había acordado con ella un poco más de tiempo, y que no sería capaz de ignorar a Faisa y mucho menos a su hijo Atlas. Faisa piensa que no le interesa el dinero, simplemente le pedía que al menos le importara ya visitar más a menudo a Atlas, y que no lo dejara solo en ningún momento. Sin embargo, Faisa piensa que Yagatai sigue las órdenes de Kumru, y que no lo deja salir tan fácilmente. Sin embargo, Yagatai le confiesa a Faisa que todo esto lo planeó desde un principio, y que si Dogan no hubiese sido tan injusto con él, jamás hubiese querido casarse con Kumru. Todo esto fue grabado por la ayudante de Faisa. Kumru va a visitar a Yildiz, y le dice que debería darle vergüenza estar cazando al hombre más adinerado. Yildiz responde que esa descripción es la misma de Kumru. También le pide que se largue de aquí antes de que la termine lastimando. Kumru dice a Yildiz que su papá no tiene nada en común con ella y que además Dogan le tiene lástima. Además, Kumru también piensa que Dogan se sonríe con Yildiz para molestarla. Kumru se asegura de estropear los planes de Yildiz, luego le tira la carta de invitación a su boda en la mesa. Esto enfurece a Yildiz y sale a gritar de la rabia. Mientras tanto, le comunican a Kaner sobre la conversación que tuvo Yagatai con Faisa, algo que quería Ender. Kaner le dice a esta mujer que le transferirá el dinero por ayudarle, pues esta es la ayudante de Faisa. Kaner y Ender descubren que el matrimonio de Yagatai con Kumru no era real, que él solo quería venganza. Mientras tanto, después vemos que hay una sesión de fotos de Kumru ya con el vestido de bodas. Kumru descubre todos los planes de Yagatai, lo cita y le dice que las cosas ya terminaron y que se largue. Esto sorprende bastante a Yagatai. Kumru comenta que pensaba engañarla para vengarse de Dogan y lo llama tonto. Kumru comenta que creía que sería muy ingenua y que no se enteraría de sus planes. Luego le da una fuerte cachetada a él. Cuando Yagatai trata de detenerla para que no se vaya, Kumru sale muy furiosa con su vestido de bodas y está completamente decepcionada. Aborda un taxi y llora amargamente. Va rápidamente a abrazar a su papá, y le dice que dejó a Yagatai, y que su papá todo el tiempo tuvo la razón. Kumru se asegurará de tomar venganza contra Yagatai. En ese momento aparece Yildiz. Le dice a Kumru, bienvenida. ¿Y ahora quién te hizo llorar? Kumru mira con ojos de furia y sorprendida a Dogan. Le pregunta qué es esto, a lo que Yildiz le muestra el anillo y el compromiso con Kumru. En realidad, ellos dos sí se casaron. Dogan quería darle esa sorpresa a Kumru. Esto enfurece aún más a Kumru. Kumru piensa que su papá se casó con esta cualquiera. Dogan dice que él ya tomó esta decisión y no necesita darle explicaciones a nadie. Al igual que Kumru le dio explicaciones respecto a Yagatai, Dogan piensa que él y Yildiz serán felices. Kumru Kumru piensa que su papá perdió la razón, pero él le pide que no alce la voz, y los deja solos con una gran sonrisa en su rostro.